En el marco del Día Internacional de la Mujer se instaló el Consejo de Mentoras Michoacán Florece, integrado por seis empresarias exitosas de distintos rubros y regiones. La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí, explicó que las empresarias darán asesoría altruista a las mujeres emprendedoras para que lleven adelante sus proyectos de producción en varios rubros. Esa iniciativa también permitirá una estrategia para llevar a las ventas efectivas de los productos en las tiendas Michoacán Florece. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV. Con la participación de decenas de mujeres ataviadas con ropa deportiva o su vestuario para actividades ordinarias, incluso en tacones, se llevó a cabo la Rodada de Altura 2015 para fomentar el uso de la bicicleta entre las mujeres. El recorrido de la rodada abarcó 15 kilómetros alrededor del centro histórico de la ciudad y se caracterizó por un ambiente festivo en el que las participantes mostraron su camadería y la posibilidad de usar bicicleta con cualquier tipo de vestuario. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. En el Día Internacional de la Mujer debe recordarse que es una fecha que se conmemoran logros de equidad, igualdad y reconocimiento, destacó la titular del Consejo Estatal de Población, Clara Hermila Ochoa. El empoderamiento de las mujeres es un propósito que pasa como primera reflexión por buscar la equidad en los aspectos económicos. Dijo que aún persisten diferencias salariales y de trato diferenciado por el simple hecho de ser mujer. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Miles de mujeres participaron en la celebración organizada por el PRD para festejar a las féminas en su día. En un conocido salón de fiestas, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, destacó que sigue la lucha constante para lograr la equidad de género en todos los ámbitos de la vida pública y de los derechos particulares de las mujeres michoacanas. En el evento, el diputado con licencia, Silvano Aureoles, señaló que este no es un día de felicitaciones, sino de reconocimiento a las mujeres quienes representan a lo más importante de la sociedad. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV. El PRI por su parte y los diputados locales de este partido político festejaron a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Les damos la más cordial bienvenida a esta firma de acuerdo por la consolidación de la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer. En un ambiente festivo y acompañados del senador con licencia Ascensión Orihuela Bárcena, la senadora Rocío Pineda Gochi y cientos de mujeres se dijo que la labor de la mujer debe ser reconocida todos los días del año por la capacidad y dedicación que ponen a todo lo que emprenden. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Los deportistas que acuden a las instalaciones del Complejo Ejército de la Revolución, comúnmente conocido como las Canchas del Venus en Morelia, tendrán ahora instalaciones más adecuadas para la realización de su práctica deportiva. Va a haber una nueva inversión federal para nuevas instalaciones también, que nos van a colocar, como les digo, sin duda, en los primeros lugares a nivel nacional de instalaciones deportivas y además este año traeremos varios eventos internacionales de deporte. Las mejoras en el Complejo Deportivo Ejército de la Revolución se dieron en el auditorio polivalente en baños y regaderas, así como en espacios para tres diferentes deportes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Recibieron auto de formal prisión dos jóvenes que secuestraron a una mujer en Lázaro Cárdenas y la tuvieron retenida en el estado de Guerrero. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el juez de la causa decretó el auto de formal prisión de Abraham, de 22 años, y Adolfo, de 31 años de edad. Durante las investigaciones se logró ubicar a los presuntos plagiarios, por lo que personal ministerial implementó un operativo y tras un enfrentamiento en el que perdió la vida un agente de la policía ministerial y cuatro personas resultaron heridas, se logró la detención de los probables responsables en la carretera Morelia. Simultáneamente, la Policía Federal, destacamentada en Guerrero, logró liberar a la joven en el municipio de Cihuatanejo sin que se realizara el pago exigido. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Policías ministeriales y elementos del Ejército Mexicano detuvieron al Toñón, sicario y narcotraficante que operaba como jefe de plaza de los Templarios en la región de Cualcomán, al sur de la entidad. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó la detención de Antonio Tapia Varela y agregó que tienen en su contra una orden de aprehensión vigente girada por un juez de distrito del Estado de Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y otros. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. El cantante romántico Luis Miguel se presentó con éxito en Morelia, luego de 22 años de su última visita a la capital michoacana. Miles de personas se dieron cita en el Estadio Venustiano Carranza, donde el reconocido artista ofreció una velada inolvidable a todos sus fanáticos como parte de la gira de Yabú. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.